Chil Wolfe, sajones y daneses, soy Charly de Beaumont y hoy les hablare de Seven Kings Must Die, película que puso el fin de la saga de The Last Kingdom. Vi algunos comentarios en mis videos anteriores pidiéndome que haga el análisis o una opinión sobre el film y para no excepcionarlos aquí lo tendrán. Pero antes de iniciar te recomiendo que te suscribas a mi canal para ver más contenido de la serie, ahora si, sin nada más que decir, iniciamos con el video. Desde niño siempre me han enseñado a decir la verdad, así que ahora no puedo mentirles, y menos a ustedes que me han dado todo su apoyo en estos años. Para mí, si hablamos de que sería una continuación de la serie para darle un final adecuado, les digo que la película no fue buena, pero sí emotiva. Son dos cosas distintas, aunque me hubiera gustado que sean las dos, o que hayan sido las dos. De esta manera se cumplió mi mayor temor. Y por eso dejo este tweet para que vean cuál era mi mayor temor, respecto a lo que podía pasar si veíamos una película en lugar de una sexta temporada de 10 capítulos, o al menos 8. Este final no fue suficiente para una de las mejores sagas de la historia. Si esta película hubiera sido una temporada, habríamos visto el desarrollo de los personajes nuevos, como los Reyes, el tercer hijo de Utrecht, el hermano de Etelzan, etc. No menciono a la mamá de Eduardo, porque iba a ser bien raro que permanezca viva, y la actriz había dicho que no estaría por conflicto de horario, así que esto se entendía. Para serles sincero, pensé que la película sería de 2 horas y media, pero duró 1 hora y media, lo cual se vio muy forzado a la hora de meter a ciertos personajes. Además, no se sabe nada de Estiorra, de Edith, de la hija de Telfleda, de su novio, y así puedo seguir tardándome todo un día. Omitir a estos personajes, para mí, fue faltarle respeto a lo que fue la gran serie. ¿Se imaginan lo que hubiera sido ver a Estiorra y a su hermano menor juntos en una batalla? Lo que nos perdimos. Otra cosa que no me gustó mucho, es lo repetitivo con respecto a cosas que vimos en las temporadas anteriores. En su momento, Alfredo fue influenciado por Dios y todos los que odiaban a Utrecht. Lo mismo pasó con Eduardo, y lo mismo pasó con Etterson. Pensé que cuando Etterson iba a pasar a ser rey, íbamos a decir, wow, por fin alguien sí lo respeta, y nos dimos cuenta que no fue tan así. The Last Kingdom, no lo entenderías. Ahora, para que no digan que todo lo veo malo, también voy a decir las cosas que me gustaron en la película. Una de ellas es la banda sonora, nunca falla. Las escenas emotivas no fallaron. El final de Utrecht es épico. El final de Utrecht es épico. Y esto lo puedo repetir mil veces. Y de esto último voy a hablar luego. También me gustó la trama. Creo que esta fue muy interesante, pero creo que se hubiera reflejado mejor en una temporada y no en la película. El problema de la película, y más en esta película, es que como fue una hora y media, era obvio que sería difícil que se vea bien. Y esto nadie me lo va a sacar de la cabeza. Y por último, lo que me gustó de la serie, o bueno, de la película, fue la batalla final. Un espectáculo en estado puro. No lo voy a negar. Fue de las cosas que más me gustaron de este film. Después del final de Utrecht, claramente. Ahora voy a poner mi calificación. Aclaro que no soy el dueño de la verdad, muchas veces lo he dicho. Esto es solo una opinión. Puedes estar de acuerdo con ella o no. Es más, te invito a que comentes qué te pareció la película, si estás de acuerdo con lo que digo o no. Y cuéntame, vamos, te invito a que comentes. Ahora, siguiendo con el video, digo que del 1 al 10, a la película, la califico con un 6. Y creo que estoy siendo bastante generoso. Creo que en formato serie, no hubiera bajado del 9. Pero esto ya queda en la imaginación, o en la suposición. Porque la verdad es que nunca lo sabremos. Creo que la serie tenía mucho potencial para estar a la par de Vikings o de Juego de Tronos. Y todas las series medievales que marcaron época. Y ojo, con esto no quiero despreciar a Dallas Kingdom. La gente de acá sabe que yo soy fanático del último reino. Y ustedes también. Creo que se sienta en la mesa de las series que acabo de nombrar. Pero siendo objetivo, creo que es difícil competir o es difícil posicionarla mejor. Porque terminó en formato película. Y las series que se hacen respetar, no terminan en formato película. Les pregunto, ¿Juego de Tronos terminó en formato película? ¿Vikingos terminó en formato película? Esas series o hacen secuela o hacen precuela. Estamos viendo con vikingos en Vikings Valhalla. Y estamos viendo lo mismo en Juego de Tronos, con Casa de Aragones, creo que se llama la secuela o precuela. Ninguna serie que se respeta termina en formato película. Dicho esto, ya vi lo que le espera Peaky Blinders. Y no gente, no lo digo ahora. Lo dije en uno de mis videos del año pasado cuando anunciaron que el final se dio una película. Lo pueden ver en mi canal. No me acuerdo si lo dije el año pasado o en el 2021. Lo pueden ver en mi canal. Ahora no pienso irme de este video sin hablar de la homosexualidad de Etelzan. ¿Qué me pareció? Un poco creativo, por así decirlo. Por no decir imaginación. Por no decir ficción. Porque según la historia, Etelzan no tuvo hijos. Fue el primer rey, después de Alfredo y de Eduardo, por no decir el rey de los sajones, que no tuvo hijos. Por eso el trono pasa a su hermano. Así que no me sorprendería que Etelzan haya seguido este camino. El cual era un poco raro para la época. Y más siendo rey. Si bien no hay hechos históricos que apoyen lo que se vio en la película, no me sorprendería que esto haya pasado. Ya que al ser la máxima autoridad, tuvo los beneficios de limpiar su honor en las escrituras de las crónicas anglosajonas. Bueno, les informo que esta es mi teoría. ¿Tú crees lo mismo? Por último, no me podría ir de este video sin hablar del final de Utrecht de Bebamburg. De Utrecht Ragnarso. El protagonista de The Last Kingdom. Y el personaje que atrapó a millones de fanáticos. Acá voy a aplaudir porque le dieron un final más que merecido a Utrecht. Y voy a explicar por qué. Como bien recuerdan, durante la saga, Utrecht logró hazañas impensadas. Ganó batallas memorables. Y aún así, los reyes sajones no lo escribieron durante sus crónicas. Y es entendible. No querían decir cuánto le debían a un pagano. Y justamente, el final se trata de eso. Fue perfecto. Porque no se sabe si murió o no. Y no se sabe si va a Valhalla. Aunque esto es lo más probable. Por su creencia en los antiguos dioses. Y con el perfecto relato de Finan. Confirma que no se sabe si existió. Pero, ojo. Acá estoy hablando de la serie. De lo que se vio en la serie. No estoy hablando de la vida real. Así que si me preguntan. Fue el mejor final. Fue un final perfecto para Utrecht de Veombra. No hay forma de que hubiera existido un mejor final. Es más, creo que por esto levanta mucho la calificación que le puse a la película. Y bueno amigos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Si te ha gustado. Te invito a que lees like. Y comentes. Respecto a que te pareció la película. También hago invitación. Para que te suscribas al canal. Por si quieres ver más contenido de The Last Kingdom. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Y ya lo saben. El destino. Lo es todo. Es más, creo que suceda. Y ya lo saben. Y ya lo sabes.